2, 1, go, go 2, 1, go, 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 2, 1, go, 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 go A ver si nos dejamos con la palma de la mano, una, dos, uno. A ver los que hicieron esta canción, no he puesto de los monjeos, ¿todos inquietos en el sol? ¿Ves? No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 espero que se los disfruten en esta intervención de Dios nosotros